¿Cuándo es que alguien te ve y dice, Tared va a las técnicas del Atlas? No, no, no. Un poquito más organizado podría decirlo como a los 15 años, ya que de mi pueblo voy a Culiacán y la universidad tiene un seguimiento desde niños, bueno en aquel entonces era pandas, yo creo ahorita ya debe hasta de pañales, yo creo, de niños de categorías y ahí me llevan a probarme y me quedo precisamente, o sea un amigo de mis hermanos que conoce al entrenador él le dijo que se me podía dar una oportunidad, o sea él me llevó ahí, me vio el entrenador y ya me quedé ahí en esa categoría que era amateur, prácticamente el de las ligas amateur de Culiacán y ahí me toca o seguir en otra categoría amateur o tener la oportunidad de jugar en tercera visión profesional que la universidad también tenía un equipo profesional, entonces ahí es donde yo brinco a tercera visión profesional ahí juego dos años, pero en el segundo año es cuando me voy a probar a Atlas y ahí es donde me ven y me invitan a estar en el 17, 18, no, 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 a los 19 años, a los 19 años y a los casi 20 años, a meses de cumplir 20 años llegué a Guadalajara que es una edad que, sobre todo ahorita, pero desde aquel entonces se catalogaba como que ya es un jugador muy grande sí, y así me lo hicieron ver desde que llegué, que tenía solamente un año para demostrar si tenía la capacidad para estar dentro de lo profesional y bueno, gracias a Dios aquí estoy cuando llegas a Torreón, ¿cómo era tu vida? llego acá, es cierto, sin muchas ganas de querer venir pero sí con el gusanito de decir, ojalá que me vaya bien, ¿no? o sea, esa no se me quitaba de la mente y creo que llego a un buen club, a un muy buen grupo de jugadores ya grandes, de jugadores ya hechos que me arroparon bien y creo que eso me ayudó bastante, ¿no? a sentirme bien, a sentirme cómodo, a relajarme a tratar de hacer lo mío simplemente y de disfrutar, ¿no? de un equipo que parecía venir de la nada de repente de un torneo a otro se convierte en un equipo que juega tan bien al fútbol ¿en qué consiste? el técnico logró encontrar un equipo y logró hacer un equipo que fuera equipo más allá del talento más allá del talento, más allá de de jugar individualmente de sobresalir cada quien creo que hizo que cada quien sobresaliera en grupo y sobresaliera individualmente, ¿no? le dio mucha confianza a los jugadores una de las cosas que creo que le ayudó bastante fue que casi no volaciones logró repetir la alineación casi 13, 14 partidos en el torneo y eso para un técnico es fundamental porque sabe que cuenta con un cuadro, ¿no? me tocó verte a ti en la tribuna me tocó ver a Carlos Carina me tocó ver a Johan Rodríguez entre otros, ¿no? había una comunión importante entre jugadores y afición ¿por qué eso? ¿por qué crees que eso no se ha podido repetir con otros planteles? eso ya no lo ves hace un buen rato de hecho, después de ustedes después de este grupo ya no se han visto cosas así entre jugadores y afición y creo que la afición de alguna forma no sé si lo ha sufrido o ha cambiado lo ha resentido pero la afición de hoy no pesa como pesaba aquella afición del corona del antiguo corona hasta antes de este nuevo estadio también el club se empezó a quejar un poquito que la afición ya no estaba pesando como antes pero en aquel momento yo creo que una de las cosas que te puedo decir que la afición sentía al equipo suyo sentía a los jugadores parte de ellos o sea, sabía que que esos jugadores se los podía encontrar en cualquier lado y podía sentirse parte de él podía platicar con él podía compartir con él experiencias de de los partidos de lo que fuera como bien se lo podía encontrar en el super se lo podía encontrar en unos tacos se lo podía encontrar en la calle comprando una nieve comprando no sé lo que fuera la gente se sentía muy identificado con los jugadores con el equipo porque el equipo eso es lo que transmitía tanto en la cancha como fuera de la cancha ¿por qué te vas de Santos? me voy de Santos porque Santos me lo pide que que analice la posibilidad de poder salir de Santos porque venía una situación difícil para el club que presupuesto no había que la corona no le quería meter más dinero al equipo y bueno había la posibilidad de Dorados acaba de ascender Dorados les les pidió que si este había la posibilidad de de poderme comprar entonces Santos me pide que si lo analizo y y podría tomar en cuenta esa esa opción que les ayudaría muchísimo en irme porque el vender me iban a recibir dinero y el dejar de pagarme también era ahorrarse un dinero en el cual ellos podían distribuirlo de otra manera y armar el equipo de diferente manera ¿no? en los 8 años que tenía en Santos no tengo nada que reprochar al contrario tengo puras cosas buenas para el equipo para los jugadores para el club y yo les digo si en eso ustedes creen que les puedo ayudar yéndome digo a mí me gustaría irme yo me visualizaba retirándome en Santos pero si ustedes creen que les puedo hacer útil yéndome ok perfecto lo hago y lo hice obviamente pensando en 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 su momento poder regresar porque si yo hubiera querido les hubiera dicho no yo me quedo y cumplo mi año y si ustedes no me quieren bueno ya el siguiente año ya soy libre y me voy donde yo quiera pero no o sea no podía tampoco tratar a alguien a una institución así cuando me había dado absolutamente todo es ¿qué te dolió más? ¿el retiro como tal? porque sé que sé que duele el retirarse el dejar el pastito finalmente o el no poder retirarte en tu casa que es la comarca en tu cancha que es cualquiera de aquí este y vistiendo tu playera que es la del Santos Laguna ninguna de las dos ninguna de las dos me dolió ni de ni de retirarme profesionalmente porque porque yo sabía que en ese momento venía y tenía que venir y el tiempo te lo iba dando y te iba acercando a eso es que cuando decidí retirarme que sí porque así lo quise no porque no haya tenido oportunidades oportunidad que hubiera tenido pero dije bueno ya se acabó ya este creo que con lo que conseguí estoy contento estoy feliz ya no perfecto y no retirarme en Santos no no me dolió tampoco porque hice lo que pude para poder retirarme en Santos y no se dieron las condiciones o sea de mi parte no quedó en ningún momento desde el momento que yo llego de Arabia mi primera opción fue Santos me dijeron que no perfecto después hubo la opción de que ellos me quisieron llevar y ahí es donde existe la confusión de que yo no me quise venir que es una total mentira yo se los he explicado mil veces o sea yo tenía contrato con Cruz Azul ya no dependía de mi si Santos hubiera llegado con Cruz Azul ¿cuánto vale Jared? entonces Cruz Azul dice ah ok vale tanto perfecto dámelo lo quiero no hubiera venido pero si Santos va y me dice que yo hable con Cruz Azul y que les diga que muchas gracias que ya no que ya me voy a venir con Santos entonces ¿cómo le hago? si yo tenía un contrato con Cruz Azul por dos años y a los seis meses quieren que me venga le decía ¿cómo les voy a decir? si Santos también hubiera estado muy interesado en comprarme pues hubiera llegado así como fue por otros tantos jugadores a comprar entonces esa es la confusión que dicen que yo no me quise venir digo no a mí no me tienen que decir ni preguntarme si me quieren si me quiero venir que a mí no me queda claro si el intento nace de tu parte o nace por parte de Santos ¿cuál? en esta última etapa cuando finalmente terminas anunciando ya tu retiro de manera oficial bueno cuando yo termino anunciando mi retiro era la tercera vez que hablaba con el club yo de mi parte o sea era la tercera vez que hablaba con ella bueno ya cuando ya cuando la tercera vez te dicen que no es que ya no es la mentira Alejandro Ragorria llegó a hablar incluso de una conversación telefónica de dos horas donde se estuvieron analizando las diferentes posibilidades pero a mí entre que me queda claro y entre que no que tu postura era por supuesto la de estar en el equipo y jugar no ¿cuál era tu postura? nunca hablamos de dinero nunca en ninguna ocasión ni cuando yo regresé de Arabia ni cuando hablamos cuando ellos fueron a buscarme cuando yo estaba en Cruz Azul ni en las tres ocasiones posteriores que yo hablé con Alejandro ninguna hablamos de dinero de contrato ni de nada yo lo único que pedía ya en este último torneo que me registraran nada más y eso es lo único que pedía que me registraran pero registran ni te ni te voy ni te digo que yo te voy a sacar campeón ni minutos en la cancha yo no te digo ahorita soy mejor que Benítez o soy mejor que este el Pony o que Oribe Peralta o Quiñones o ¿cómo se llama? Darwin Darwin Quintero que Darwin yo no te digo que soy mejor que ellos ni te digo me tienes que meter el lugar de ellos ni te digo tengo que salir a la banca ni te digo me tienen que llevar a un partido yo no pido absolutamente nada que me registren y digo eso sí en algún partido me van a necesitarle aparte está la conca champions yo no tampoco pedía retirarme en la liga está la conca champions yo lo que pedía era retirarme en un partido oficial nada más yo se los dejé muy en claro desde el principio o sea yo partido homenaje no quiero porque es engañar a la gente nada más o sea verme jugar el último partido con Santos la verdad me vieron jugar mi último partido en primera división contra Santos ¿Monterrey? no con Morelia yo no me acuerdo del Monterrey porque me tocó ver tu gol de frente no mi último partido en primera división lo jugué con Morelia contra Santos en el Estadio Corona bueno te perdí me retiré en el Estadio Corona y viste bueno no venías con rayas si venía con rayas eran de otro color eran de otro color pero mira ese tema ya del de Santos y que sí que no hay que estar ya no sirve de nada ya no sirve de nada te digo no 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 igual yo te puedo decir mis cosas igual en su momento vas a entrevistar a Alejandro y te voy a decir no es que son así de que yo de que él y que esto y que el hijo y que yo dije no tiene caso ya lo que fue fue te digo con lo que me quedo es de que la gente me identifica con Santos no habla de aquí sino de todo México y no 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 no